Esa madre es un fatal, no es un gato. ¡Ándale wey! ¡Aaaaaah! ¡Me picó! ¡Me pichemal! ¡La cájate wey! ¡Ándale wey! ¡A huevo! ¡Ay, qué pedo! ¡No mames! Este güey sienta más escamas que en el Rise Eso, escapa pinche, va a ser esa peste ¡No! ¡Curre! ¡Curre! ¿Qué pasó? ¡No mames, no mames! ¡Curre ya! El divillo salvaje no ¿A poco se está tan pinche loco ese güey? Cinco minutos más tarde ¡Ándele, pendejo! ¡Órales! Ese es el salvaje, pues, no es la... No es el normal, ¿eh? ¡Míralo! Me ando esquivando al pendejo ¡Uh! ¡Qué pendejo! ¡Qué! ¿Ya quieres enojo? ¡Qué pedo! ¿Ya está enojado? ¡No mames! ¡Ah! 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 Gente, recuerden todo eso actuado Nada de aquí es real ¡No! ¡Ya me mato a este pendejo! ¡No mames! ¡Ay, güey! ¡Ay, pato! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Pinche débil! ¡Yo use marihuana! ¡Está cansado! ¡Muchos papas escuchan hasta acá! ¡El hacerme arde llegó! ¡Oye, qué pedo, Slayer! ¿Qué traes? Todo este tiempo no me he puesto la piel de armadura Ni la super droga de maníaca Pégale, 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 pégale Tengo una idea Hay que calcular como en cuánto tiempo se va a morir ¿Cuánto calcula esto? Ya, no tarda A ponerle la eléctrica, ¿se la pongo? ¡Coño, se enojó! No, me la va a aventar porque se enojó No, pues valió madre, no lo puede atrapar ¿Pero pa' qué lo quieres atrapar? Para quedármelo Ya va a poner Fido No, este, era para sus materiales ¡Ay, se murió! Ya se murió, güey Era después No pasa nada, al rato vamos por él Ahora vamos a acabar la misión, güey, que era lo que íbamos a hacer Yo lo quería adoptar ¡Ay, es cierto! ¡Qué pedo! ¡Ay, me saqué algo! ¡Te dio el manto! ¡No seas perra! ¡No, me dio la gema, güey! ¡Ah, la gema, el manto no! ¡Uy, a mí sí! ¡Ah, puro pito! ¡Ay, sí, cayó de mí! ¡Sí, me lo dio! ¡Me dio otra gema, chingas a tu madre! ¡A mí me dio el manto, güey! ¡Sí, me dio el manto a mí! ¡Uy, ahorita me emociono pensando que me dio el pinche manto a mí también! ¡Ah, sí me dio el manto a mí! ¡Esa aquí arrebita, esa aquí arrebita! ¡Suscríbete al canal!